Es un método muy eficaz de prevenir incendios forestales de una forma mucho más natural, mediante ovejas trashumantes. Es decir, cambias el desbloce con maquinaria por ovejas, que ni consumen combustible, ni erosionan, ni contaminan el suelo. Mucha gente entiende la labor que hacen las ovejas en el parque, de limpiar y segar la hierba y todo esto, y también, sobretodo, los niños se acercan enseguida, los puedo tocar.